Música Bueno amigos a ver si me alcanzan a oir Este es el troque que se acuerda la historia Yo hice un video y no lo había puesto Ahorita se lo voy a poner Acerca de este motor Que el señor lo correteó Lo correteó sin agua Ya lo llevó a arreglar Estábamos bien ocupados aquí Y lo llevó a arreglar por allá En frente, en otro lado, en otro taller Ya se lo arreglaron, parece que se quedó bien Nomás otra vez hice un video Yo, ¿se acuerdan? Lo único que le había quedado El problema con la actuator Tenía un problema con la actuator Ya lo pintó aquí el amigo Estaba flojo el cable Y eso hacía que fallaba Nomás se lo apreté Me habían dejado flojo Esto, este black Y se lo arreglé Ya quedó Ya corre bien Dice el señor A ver, miro como está Vicky, nada Lo que saben Hicieron en otro lado Este motor Dice que ya quedó Pero lo primero que hacer Todo el jale Todo el jale Los main berries Una media reparación completa Ya hizo todo nuevo Entonces Lo primero que reparar Todo ya quedó Ok Dice que tiene problemas Del aire acondicionado Fue en auto All right, my friend This is a truck I'm going to make a video What happened with this truck When the guy ran That truck He drove it Without Without Coolant And he overheated And I found a Broken part Inside I'm going to show you the video And you're going to see What I'm talking about Ok I'm going to show you a video About this truck Ok Ok This truck Llegó con un ruido Y oí al señor Que venía Lo vino manejando No sé de dónde Lo primero que estoy viendo Que no tiene nada de agua It doesn't have any coolant And when this truck Came here It was with a big noise Clack, 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 clack Big noise And he drove it like that And I see here There's no coolant No water No hay agua Y así lo manejó Ok Este señor lo manejó así Y ahorita voy a empezar a checar A ver qué problema Tiene este motor Ok Pero no es bueno Que lo manejen así No es bueno Ok Now I'm going to see What This motor Has What is the problem And it's not good To drive it Without The coolant I saw him When he came With a big knack Came to the yard And knack It was The motor Was Started With a knack And the guy Don't care I see him No care Don't care And with no coolant He disconnects the trailer He parked over there He dropped the trailer Without Stop the engine And I hear the Clack, 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 clack And he don't care Ok And the first thing That I see No coolant That's what I told you Es lo que le digo El señor así vino Se estacionó No le importó Yo vi que estaba clack Clack, 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 clack Y le digo Voy a ver que pasa Pero el estacionó La trailer Se vino Y ahorita abrí el hood Y no hay nada De acuerdo Vamos a empezar A ver que tiene Ok mis amigos Ok let's go Let's go Start doing The first thing to do I'm going to remove The filter I'm going to remove The filter housing Ok lo primero Que voy a hacer Voy a quitar El filtro Para abrir ahí Para abrir la tapa Del Donde están las válvulas Y mirar ahí adentro A ver que puedo ver Y vamos a empezar A checarlo Ok mis amigos I'm going to start Doing that Ok ya le quité El filtro Ok Ahora le voy a quitar Este tubo Que cruzo para allá Para quitar la tapadera Ok mis amigos I already took off The filter housing Now I'm going to remove This tube Across the Valkover And then I'm going to Remove the Valkover To see inside Ok Alright my friend I already took off The The Valkover And look at what I found Man I found this broken Ok I want to explain you Something about this problem When this guy came With the noise I asked him How come you came Driving the truck With the noise And he said No you know what Because when I was driving I was down here I hit a boom I hit a big noise And I still Driving Because I don't want To pay a Roco Tow truck He don't care He drove it like that But the most worry He drove it without Coolant too But this is The only problem Was this This part right here This cross From the valve But I hope He don't Fuck up The engine Inside I hope He don't Fuck up The piston And maybe Overheat that When He could Replace This part Put it back Together And drop it like that More worries Why he drove it Without cooling That's the most worry For me So maybe I'm going to Put it back And see If the noise Still Still Making noise I'm going to Put another one And check I'm going to Start it I'm going to Show you guys Okay Mis amigos Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que encontré Fue esto Como le estaba Diciendo en inglés Esta parte Quebrada Y la historia Fue que le Pregunté al señor Por qué manejaste Con ese ruido Y el dijo Que Que porque no Quería pagar Totra Que no Quería pagar Roservis Que cuando Yo Golpazo Ya se Imaginó Que el motor Estaba mal Dijo Mejor Lo voy A manejar Así Y así Me ahorro La feria Por lo que Más Me preocupa Que manejó Sin agua Última Ya lo fregó Última Nomás Era este Problema Nomás Era de Poner Esto Y iba A quedar Bien Tal vez Estaba Prendiendo Coolan Le hubieras Echado Coolan Pero lo manejó Así Tal vez Lo quebró No sé Pero vamos A seguir Trabajando Es lo primero Que encuentro Cuando abro El motor Ok Entonces Vamos A seguir Le voy A estar Avisando Lo que Voy a Hacer Ahorita Le voy A echar Coolan Y No Coolan Le voy A echar Una más Para calarlo Y le voy A poner Esta cosa Y vamos A estar De prenderlo Pues Si él Lo manejó Pues Lo voy A prender Yo Eso Es lo Que voy A hacer Ahorita Ok Mi Friend En este Step Voy a Poner Una De 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 y ahora voy a cambiar la parte y el motor suena diferente no hace ruido y ahora voy a ver el IR si el IR está perdiendo el caliente voy a poner la cámara y el IR se ve seco el IR se ve seco el IR no hay problema lo más seguro es que la cabeza va a estar quebrada a mí que la calentó la calentó este compas ok, había agua fue a preguntar si quería que fuera más para adentro encontré agua aquí cuando quité el mufler no encontré el agua llegar como les dije quité el mufler, había agua ok lo que hice, he tirado el agua voy a explicarles por qué he tomado el mufler encontré agua o coolant no encontré no coolant en el IR el IR cooler, voy a poner el pressure tomorrow voy a poner el agua porque el agua es limpia y poner el agua en el reservor ya y me pregunté si quieren ir más dentro si, yo pensé que lo tomo el injéctor y revisar los pistons y revisar la llave el injéctor y ver si está lejando coolant de ahí pero ellos decían que no lo hagas solo limpiar el agua porque el precio de agua estaba demasiado baja limpiar el agua y poner el agua el maestro dijo que mi maestro me dijo que lo hagas y ver lo que pasó Ok, porque después de reemplazar una pequeña parte, no está haciendo ruido. Y luego sigo pensando que la cabeza va a estar craqueada. ¿Ok, amigos? Yo terminé mi día hoy, pero todavía estoy pensando que la cabeza va a estar craqueada. Vamos a ver mañana, ¿ok? Esta día está terminada para hoy, hermanos. Yo ya puse todo para atrás. Este troque, como ustedes ven, va a haber diésel en el culo, donde seguro la cabeza va a estar craqueada. Entonces te lo voy a echar a andar, dicen que nomás lo ponga para atrás, a ver qué pasa. Le cambié el aceite y vamos a ver cómo va a prender. Bueno, amigos, a ver cómo nos va con este rollo ahí. Ahí va. Va a sonar feo, pero no va a sonar fierro con fierro. Está madreado. Pues ya no se oye tan mal. Pues ya no se oye raro. La presión no me gusta, mire. Es muy baja. Pero ya no se oye el ruido. Pero la presión no sé si va a subir. Ahí va. Ahí subió. Ahí subió la presión más. Me olvidó poner el tapón en el radiador. Amigos, pues me dijeron que le pusiera todo para atrás, como les dije. Voy a sacar el troque. Aquí terminó esta historia. Pues no sirve la cabeza. Hay mucha presión en el radiador. Te aseguro la cabeza está craqueada. El motor se oye bien. Pero yo creo que lo va a vender este compa. Así que se oye bien el motorcito. Se oye parejito. Pero está fallando. Pero estoy seguro que la cabeza está craqueada. Está quebrada. Lo voy a sacar. No sé si lo van a vender. Pero ahí lo voy a estar avisando. Muchísimas gracias por haber visto el video. Este señor, como les conté, se vino sin agua. Se vino sin agua desde hace como unas 30 millas de camino sin agua. O lo calentó por ese ruido. Pero también está marcando la presión del aceite. Miren, no, 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 no. Tal vez lo calentó de más y chingó los horrines de la bomba. El horrines de la bomba. Y tal vez ya también está fallando la presión porque se bajó. Puede ser de la calentada o puede ser el sensor o está mal algo. La presión del aceite también está mal. Así que este troque, bueno, lo voy a sacar. Pero ocupa la cabeza y dale una buena checada a todos. Ahí estamos, mi raza. Saludos, suscríbete, gracias. Fierro, mi raza. Hasta la próxima.